El Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió para libertar a los oprimidos Y sanar a los quebrantados de corazón, regolar en libertad a los cultivos Dar vista a los ciegos, de los pobres anunciar Que Cristo libera, sólo Él libera, Jesús pagó, el Señor nos libertó Que Cristo libera, sólo Él libera, Jesús pagó, el Señor nos libertó Queridos hermanos y hermanas, en el nombre poderoso de Jesús Quiero animarles para que continuemos en esta gran comisión Que fue encomendada por nuestro Señor Jesucristo Y como dice su palabra, estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Mis amados hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesucristo Ha puesto este ministerio en estos finales tiempos Y ha revelado a los suyos este conocimiento Ya que aún mayores cosas harán, lo dice también su palabra No desmayen mis hermanos, hay que seguir adelante Para que este ministerio se expanda a nivel mundial Y llegue a cada país, a cada familia, a cada cristiano, a cada líder Pastor, maestro, profeta, evangelista Y se capaciten en guerra espiritual Y que usen todas las armas que nuestro Señor Jesús Ha revelado a este su ministerio Nos puede encontrar en www.cristolibera.org Hay tanta gente que sufre y sufre a mi alrededor Sin saber que en Jesús hay esperanza Que Cristo nos ama Si los pastores luchamos juntos y en unión Decididos llegaremos a las naciones Cristo nos manda Y el corrido levanta Que Cristo libera Que Cristo libera Solo libera de sus favor, el Señor nos libertó.